Tengo en la línea telefónica a Luis Ángel Carrasco Gasca, quien es el presidente de esta, pues, de este grupo de empresarios en el municipio de Chignahuapan y que, bueno, del día de hoy se dieron cita con los representantes de esta concesionaria de, pues, la que es la autopista Tlaxcote-Jocotá. Luis Ángel Carrasco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias, estimado Omar. Agradezco, como siempre, el espacio. Saludo con mucho respeto a toda tu audiencia. Oye, Luis Ángel Carrasco, pues, a ver, platícame cómo se desarrolló la mesa de trabajo. Vi que, pues, bueno, llegó un representante. Pues, platícame cómo inició, cómo se desarrolló y a qué acuerdos llegaron. Sí, Omar. Mira, deja comentarte, compartirles que fue una reunión verdaderamente, o sea, tuvo mucho fruto. Sí. Fue una reunión larga, es cierto, larga, pero, bueno, con la presencia de los presidentes municipales de Chignahuapan, de Tlaxco, de Aguazotepec, y la representación muy bien llevada por el secretario general del ayuntamiento de Acaso Chitlán, regidores, directores de salud, y, bueno, pues, personal de seguridad pública también de la región. Junto con empresarios de Zacatlán y Chignahuapan iniciamos la reunión a las 4 de la tarde. Ok. Y tiene escasamente 20 minutos que terminamos. Fue una reunión en donde vino precisamente una persona del ámbito representativo, sí, un director corporativo de la empresa de operadora metropolitana de carreteras, que pertenece a PINFRA como tal, precisamente, pues, con la intención de establecer esta mesa, en la cual, bueno, pues, su servidor fue el encargado de darle a conocer la exposición de motivos en donde, pues, bueno, no podemos absolutamente salir de la realidad. Claro. Y la realidad nos dicta que es una realidad muy complicada, Omar. Totalmente de acuerdo. Tan complicada está que, bueno, pues, hoy estamos absolutamente conocedores del tema, la región lo está, en donde hay asesinatos, hay secuestros, modalidades, asaltos, robo de vehículos y demás cuestiones delictivas importantes. Entonces, ¿qué pasó, Omar? Bueno, pues, después de esta exposición de motivos, vino también la parte de la participación de los empresarios, en donde todos ellos también mostraron en todo momento la preocupación, pues, por la falta de inversión. Mira, Omar, nada más. Ajá. La empresa concesionaria que hoy tiene este tramo carretero, la empresa nace, la autopista nace como tal, el 5 de mayo del año 2005. Ok. De ese día hasta hoy, la empresa, o sea, la, perdón, la autopista, ha dado servicio a toda la Sierra Norte, pero ha vivido momentos históricos que mucha de la gente desconoce. Primero, en el año 2005, del año 2005 al 2012, esta autopista fue operada por carreteras de Cuota Puebla, un organismo descentralizado del gobierno del estado. Ajá. Pues, realmente, en un acuerdo que se firma el día 7 de diciembre del año 2012, la empresa, que ya te he mencionado, que en aquel tiempo era denominada Carreteras del Golfo, o alguna cuestión así, adquieren un paquete carretero, tres vías. Ok. Tres carreteras, Omar, de Reyes, Teciutlán, de Atlixcayot y Apisaco, Huautzinango, con una totalidad de 142.6 kilómetros. Sí. De carreteras concesionadas. A partir de ese momento, ellos se hacen cargo de la explotación, pero también del mantenimiento, Omar. Bien. Ah, en el estudio que tiene Carreteras de Cuota Puebla, en este sentido, dice que el aforo, más o menos, en promedio, es de 3.500 vehículos en el año 2012. Hoy, Omar, hoy es una carretera, la Apisaco, Huautzinango, o Tlaxcote, Jocotá, actualmente, tiene un promedio de 5.500 vehículos. Ok. Y como este fin de semana, nada más y nada menos, entre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, un promedio, Omar, de más de 20.000 vehículos. Sí, 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 te creo. O sea, es una carretera altamente socorrida en el sentido de turismo. Entonces, hay fines de semana, por ejemplo, en la semana del año pasado, en noviembre del 21 al 28 de diciembre, entraron 59.617 vehículos, Omar. Multiplícalo por 80 pesos en promedio, porque no todos pagan lo mismo, hay autobuses, hay trailers, todo, pero multiplícalo por los 80 pesos. Nada más que entran a Chignahuapan. Olvídate de todos, o súmale de todos los que van hasta el Tejucotal. Ok. La autopista puede generar, en un fin de semana o en una semana, 6 o 7 millones de pesos fácilmente. Ok. De ese grado de utilidad que pudiera tener la empresa, no tenemos hoy ni siquiera cámaras de seguridad, Omar. Claro. Hoy dimos la evidencia por miembros de la cámara de las fotografías que toman sus propias cámaras, que son analógicas, Omar. No toman las placas obsoletas. Imagínate, en la exposición, Omar, tuvimos la oportunidad de enseñarle los baños que están para los usuarios de la carretera, Omar. Los migitorios, bueno, no existen, nada más están las tomas de tubería, los techos totalmente oxidados, no hay iluminación. Bueno, con decirte, Omar, nada más como análisis, no tenemos una caseta que eficientice el propio cobro. ¿Cómo es posible que una empresa de ese tamaño sufra un asalto hace tres semanas en sus propias instalaciones, Omar? Claro. Entonces, ante todo esto, bueno, el representante, Francisco Ramírez, pues nos escuchó, en algún momento nos comunicó, nos dijo que, bueno, pues que era algo que tenía que consensar, era algo que tenía que subir a las personas indicadas, y bueno, pues que veríamos en un futuro que podíamos hacer juntos, que necesitaba del gobierno del municipal, del gobierno del estado, de las corporaciones federales, en el tema de seguridad pública. Perfecto. Lo entendemos. Oye, Luis Ángel, ¿me estás diciendo prácticamente que no hubo un compromiso concreto por parte de la empresa hacia con ustedes? Lo quería llevar así. Al principio lo quería llevar así. Al principio, hasta que, bueno, de alguna manera, yo creo que razonablemente, y ante la intervención de mis compañeros, llegamos a mencionarle que era un asalto a la razón a quienes estábamos sentados, ¿no? Porque llevamos ya algunos años esperando respuesta, y sobre todo hoy, cuántas familias que representamos, no como empresarios, Omar. Sí, 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 familias en general. Claro, absolutamente. Entonces, en este sentido, ante la presencia de los presidentes, como dijimos, es una asalto a la razón porque es una convocatoria histórica. Están sentados medios de comunicación, están sentados presidentes municipales de la región, están los empresarios de Zacatón y de Chignaguapan. ¿Qué esperas para tomar un acuerdo viable y con sensibilidad, sobre todo con civilidad y respeto, empezar a tomar acuerdos viables? Es lo que esperamos. Escuchaba que el maestro de ceremonias le inducía al representante de esta empresa algunos acuerdos y veía que los evadía el representante de la misma. Sí, sí, y en algún momento tuvimos que entrar precisamente para poder, pues, sobre todo, afianzar y sobre todo determinar, Omar, esa es la palabra, determinar, ¿sabes qué acuerdos vamos a tomar? Que sean tres, pero que sean acuerdos absolutamente concretos, inmediatamente concretos. El primero, Omar. Ok. Él habla sobre las entradas y esa es una de las mociones que mucho se trató en esta de los accesos irregulares, como Omar. Si bien es cierto que quiero que quede absolutamente claro, quienes estuvimos aquí no estamos en contra de los accesos. Claro, no, no, no. Que le dieron beneficio a nuestras propias comunidades. Claro. Que hay tres de ellos, pero hay no sé cuántos más que se han abierto en estos días de manera irresponsable. Pero, ojo, Omar, ojo, de manos, o sea, de información absolutamente de la empresa y de las autoridades, la propia gente de estos accesos han dicho a nosotros que pongan una caseta, que pongan una pluma y lo pagamos. Ok. Que nos abran un acceso regulado y, sobre todo, que nos ayuden al tema de seguridad también. Buen punto. Porque por aquí también entran y salen delincuentes, ¿no? Ajá. Número dos. Vamos a hacer este convenio para mutuamente los municipios desde Tlaxco, Chignahuapan, Zacatlán, bueno, en representación los empresarios que platicarán con el presidente municipal, y el presidente municipal de Aguazotepec y el presidente municipal de Acaso, Chitlán, haremos un recorrido, un recorrido, para ver los trabajos que se deben de hacer para cerrar los accesos no regulados en este momento. Ok. Número dos. Se hará una mesa de trabajo dentro de un mes, en donde nos van a entregar el estudio técnico de la posibilidad de mejoramiento y actualización de las casetas, es decir, o del tramo. Se hablaba, por ejemplo, con mucha razón, los que saben, en cuestiones técnicas de la autopista, decían, bueno, si vamos a regular los accesos, lo más viable, pues es que pongamos entradas de casetas a la entrada y casetas de salida. Sí. Para saber quién entra y quién sale, primera. Pero sobre todo también busquemos la oportunidad de que bajo esta premisa, ya con los tramos regulados, bueno, pues las casetas tengan cámaras de seguridad, busquemos que, por ejemplo, las casetas de Chignahuapan o las casetas que se propongan, pues tengan por lo menos acceso a baños. Bien. Porque ni siquiera los trabajadores tienen la oportunidad de tener baños, 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 o sea, dignos se pueden decir. Sí, 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 escuché y le di seguimiento y le di seguimiento a esta transmisión en vivo que hicieron algunos medios de comunicación. Oye, Luis Ángel, a ver, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Qué decía el delegado del gobierno del Estado? Porque al menos, y te lo voy a decir así, sin pelos en la lengua, al menos en las transmisiones en vivo, yo veía que ni fue ni fa, ¿eh? ¿Qué decía y a qué se comprometió? ¿Qué dijo? ¿Qué comentó también? Bueno, fíjate que la participación de nuestro amigo delegado, del maestro Ramiro Millán, estaba reservada para la parte de los acuerdos. Ok. Le pedimos que fuera testigo único y gubernamental en este sentido, y que fuera un testigo viable, de valor para nosotros, entre las negociaciones, y de manera muy puntual, deja de decirte, la verdad es que habló lo que tenía que hablar como ciudadano primero, dijo que estaba preocupada por esta situación, que incluso su familia tiene mucho miedo de viajar también por esta autopista, y que lo expresaba como tal, pero que a nombre del gobierno del Estado proponía, en primera, mandaba un mensaje por parte del gobernador, de la total colaboración de la Secretaría de Gobernación, y eso lo aplaudimos y lo agradecimos todo, porque la verdad es lo que necesitamos, que el gobernador y las autoridades... Conozcan de este tema, ¿no? ...es una causa social, claro, que ven que es una causa social, y se comprometió en apoyarnos en todo lo que tuviera que ser con gestión en el sentido gubernamental. La verdad es que fue muy puntual su participación, se lo agradecemos, y sobre todo, Omar, nos da la certeza de que nuestra causa está siendo bien vista, pues por el gobierno del Estado, quien es precisamente nuestra plataforma para ir tomando decisiones también, a la par de lo que se vaya decidiendo. El presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, también lo vi, lo veo, bueno, al menos lo he visto, lo vi muy, este, pues también como que no opinaba mucho, como que lo veo que estaba atento, pero vi más activos, y te lo digo, te vi más activo a ti, a los mismos empresarios, que a las propias autoridades, y eso de repente, te lo debo decir de manera personal, eso de repente me preocupa, ¿eh? Sí, Omar, mira, te doy mi percepción. El presidente municipal, Lorenzo Rivera, llegó a integrarse a la reunión, tenía un compromiso, me lo mencionó desde la mañana, él ya había tenido una reunión previa con las autoridades, bueno, con este personaje, a las 12 del día, a las 12 del día, ya habían avanzado en algunos temas, ya lo habían abordado al presidente en este sentido, y había platicado con ellos y determinado algunas acciones inmediatas. La verdad es que la participación de los presidentes de los diferentes municipios, pues fue oportuna, se tomaron acuerdos que de manera general los tres apoyaron, y la verdad, Omar, es que en ese sentido sí fueron también muy cautelosos, te voy a decir por qué, porque como expresidente municipal te quiero decir que todo lo que tú menciones hoy, por ejemplo, en el sentido de estos accesos que fueron regulados en su momento ya por la autopista, pero los que faltan por regular, pues muchas veces tomas esa premisa, esa distancia, esa sana convivencia para no generar información a contraria, pero la verdad es que la responsabilidad de los presidentes hoy fue el apoyo total a la causa, se los agradecemos, y bueno, pues la verdad es que tanto Lorenzo Rivera como César y como el señor Armando López, pues bueno, fue de vital apoyo a la causa, Omar. Ok, pues te agradezco muchísimo Luis Ángel Carrasco Gasca, y pues le estaremos dando seguimiento a esta información, una reunión, una primera reunión, pues yo creo que también fructífera y muy positiva, me decía uno de los empresarios de Zacatlán, porque ahí ya circula una nota de mi amigo Pablo Morales en donde pues la empresa se negó a darles apoyo y que delegó que pues la seguridad es responsabilidad del gobierno del estado, me decía uno de los empresarios, sabes que no va en ese sentido, aguanta tantito, y por eso tomé la decisión de marcarte hasta ahora, amigo. Te agradezco, Omar, al contrario, y esta nota a la cual tú haces referencia, es cierto, la propia compañía, en este caso la operadora metropolitana de carretera, aquí en todo momento, pues busca la salida en cuestiones de la prestación de seguridad pública, si bien la concesión, Omar, tú lo sabes, sí tiene cierto razonamiento en el sentido de que ellos son los únicos que hacen actividades de seguimiento, de investigación, de arrestos, de todo lo que pueda ser un acto delictivo, pero también te voy a decir una cosa, la empresa tiene la absoluta responsabilidad en la seguridad vial, la seguridad vial responde a todo lo que debe tener iluminación, señalética, y todo lo que debe ser la prevención del delito, y termino con esto, Omar. Yo lo único que pido a todo tu público, a toda tu audiencia, es de manera puntual, que toda la comunidad de Zacatlán, todos nuestros hermanos de Zacatlán, quienes, los miles de usuarios que te escuchan, es pedirles unidad, es pedirles apoyo, es pedirles que hoy más que nunca nos tomemos de la mano y que por favor nos ayuden con su apoyo ciudadano para poder, en su momento, en causar con inteligencia estas mesas de trabajo, porque nada más y nada menos estamos sentados con uno de los representantes de los 20 hombres más ricos de México. Claro. Y de empresas que hoy traen el trasiego de mercancías de nivel internacional, tienen autopistas, puentes elevados, tienen, pues nada más y nada menos en nuestro estado, tres autopistas en una sola concesión desde el año 2012. Entonces, digo, Omar, si nosotros ponemos en la balanza lo que representa la Sierra Norte que da origen a esta autopista para llevar a cinco pueblos mágicos de Xicotepec, Pahuatlán, Chignahuapan, Zacatlán, Tetela, o sea, nada más poner en la balanza cuánto representa la seguridad de nuestras familias, de la gente que transita. Y si hoy no nos tomamos como ciudad, como región, y luchamos precisamente conjuntamente con nuestra sociedad, si bien, y te lo digo transparentemente, Omar, y que quede constancia, esto es una causa social. Claro. Si encontramos el apoyo de las autoridades, se los vamos a agradecer mucho. Pero la ciudadanía siempre ha sido en quien reside absolutamente el poder, quien reside y toma el control de sus causas, por favor, de manera muy seria y sentida, tomen como causa social la seguridad de esta autopista y que las mesas de diálogo se agoten de la manera más inteligente, pero sobre todo con grandes resultados. Ok, Luis Ángel, entonces ya nada más rápido para concluir, ¿cuándo sería la próxima reunión? Porque me dices que hay una reunión de seguimiento, ¿verdad? Sí, el próximo 18 de mayo. Ok, 18 de mayo. En un mes se estará llevando a cabo el cierre de estas mesas, de la primera mesa, y bueno, pues nos darán avance, como lo dije en un extracto que ojalá tengas la oportunidad de ver, el hombre la suma de sus actos y sus pensamientos. Vamos a dejarla al tiempo a ver si la empresa que lleva 12 años buscando esta supuesta mejora pues llega a concretar sus propuestas y bueno, pues sí, así es. Desde hoy les agradecería, les reconocería que así lo hicieran y sería el primero en valorárselas y en decirlo públicamente que estamos agradecidos, pero si no también sería el primero que encabece los trabajos que sigan hasta que encontremos un resultado viable para la región. Muchísimas gracias Luis Ángel, estamos al habla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!